Queridas y queridos vividores de los cuentos, hoy os traigo Adiós noviembre de Beatriz Berrocal. Esta obra nos pone a reflexionar sobre una cuestión muy de actualidad como es el cambio de sexo. La protagonista es Cristina, que nació como un chico y que tal como dice en la misma novela, toda su documentación aparece como Cristian. Y es muy interesante porque la obra de Berrocal lleva esto un poco a todas las incomprensiones que se dan en el contexto cercano de esta adolescente que no va a ser entendida por sus padres, no va a ser entendida en el colegio y el sistema en general va a complicar que pueda ella llegar a una comprensión. Entonces, os cuento un poquitín el argumento, sin desvelar, porque en esta obra es muy interesante el proceso psicológico. Entonces, no conviene contar más de lo necesario para que no vaya en detrimento del interés de cómo se desarrolla sobre una base en la que hoy en día tendremos muchas historias también en el plano real, pero en este caso tenemos a esta chica que tiene unos padres que ocupan cargos políticos y que, sobre todo, no entran a ningún tipo de diálogo con ella. Es decir, no hay ningún tipo de reflexión, sino que quieren, de algún modo, como venía pasando, algo que era muy típico hasta los 90, incluso hasta a comienzos de este siglo, en algunos casos es que intentaban curarla. De hecho, es muy conocido que la homosexualidad ha estado caracterizada no solo en muchas culturas, sino incluso a nivel de diagnósticos internacionales hasta hace unos pocos años. Eso ya cambió, pero de alguna manera esta novela, que es reciente su publicación, pero refleja ciertas mentalidades que no pueden aceptar el cambio. Estos son, por ejemplo, estos padres que tienen una posición social que les hace difícil el poderlo ver y, en cualquier caso, no entran a ni siquiera plantearse qué es lo que está sintiendo su hija. Está también la abuela, que es un personaje mucho más comprensivo porque lo que ella busca es quererla como es. Y esto hace que me corrija de nuevo porque en un vídeo dije que, bueno, que en general las abuelas de la obra de Berrocal suelen ser personajes que no se comunican bien con los más jóvenes, pero quizá tenemos dos perfiles. Está la abuela cerrada, la abuela que además quizá tiene poquita cultura, que está muy acogida a sus costumbres de siempre, y una abuela mucho más sabia, mucho más progresista. Entonces tendríamos esos dos perfiles que hacen que me tenga que corregir. Os quiero citar algunas cosillas que os sirvan de referencia de cómo es un poco la trayectoria de la protagonista. Por ejemplo, en la página 14 se nos habla sobre esta abuela que dice, con sus 80 años, 82 años, su mente es abierta y flexible en lo que respecta a mí. Después no entiende cómo podemos enviarnos fotos con el móvil o hablar con Skype. No tiene internet ni le hables de wifi, pero me sorprende sin ningún problema, perdón, me comprende sin ningún problema y no quiere cambiarme. No cuestiona lo que digo. Si me siento chica, soy chica. Y su lema en la vida es, solo quiero que estéis sanos y tengáis ratos felices. Este personaje, por lo tanto, tiene esa capacidad de empatía. No es un personaje ficticio en el sentido malo de la palabra, es decir, no es un personaje que no nos puede inverosímil, sino que remite a alguien que tiene un gran afecto y que podría darse. Es decir, que desde esa gran capacidad de afecto la abuela supera la incomprensión que tienen los padres. Esto era en la página 14. En la página 51 hay una reflexión que es muy interesante y que nos deja pensar, ¿no? Dice el médico, dice que no es un error de la naturaleza ni nada de eso. Como os decía años atrás, diagnósticamente, si lo hubiera sido, ¿no? Hubiera sido caracterizado de esa manera. Que no hay solo dos sexos, que hay muchas más posibilidades y todas son normales, pero a ella le cuesta asimilarlo demasiados años creyendo que hay dos géneros, masculino y femenino, y que cada uno tiene lo suyo, ni más ni menos. Son cosas asentadas por dentro como un árbol centenario cuyas raíces ya nadie quiere cambiar de terreno. Como veis, lo interesante aquí, la manera con la que está enfocado en la novela, no es tanto una toma de postura, sino en qué medida no somos, ni siquiera en este caso los profesionales de la salud. He hecho una buena reflexión acerca de estas temáticas. En la página 79 se nos muestra una cosa que va a aparecer muchas veces y es que, claro, otro aspecto interesante es que Cristina quiere hacer este cambio, pero al mismo tiempo supone un gran peligro. Es algo que le da mucho miedo y dice, tengo que reconocer que me da mucho miedo ir sola a un médico. Tengo muchas ganas de hacerlo. Tengo toda la fuerza del mundo, pero ir sola me da pavor. ¿Me pedirá que me desnude? Buscaré una mujer, pero ¿entenderá que yo también soy una mujer? Por favor, Cristina, estás hablando de ir al médico, no de ir a un psicópata. Tratan los problemas de las personas, no se dedican a complicar la vida de los otros, ni hacérselo pasar mal. Este ya está hablando consigo misma. Y es que una cosa que también es muy interesante del estilo de esta obra es que es, al ser un poco acerca de la interioridad de este personaje, pues no solo se habla así, sino que también se escribe textos para ella en el futuro. Entonces hay todo un proceso que está haciendo de lucha por llegar a entenderse, aunque en el momento concreto sea muy difícil, porque aunque sabe lo que quiere, teme las consecuencias, ¿no? Vale, eso era la página 79. Y en la página 114 es también muy interesante la siguiente reflexión. Dice, es lógico pensar que no deben ser muy felices así, ¿no? Y no es por algo que hayan hecho ellos. Nacieron así como otras personas nacen con los ojos de un color o de otro. Imaginaos que en esta clase empezamos a burlarnos todos los que tienen los ojos verdes. Sin más, nos metemos con ellos, nos reímos, los aislamos. ¿Qué pueden hacer si no es su culpa? Sus ojos son así, verdes, y no pueden evitarlo. Podrían ponerse lentillas para disimular que los tienen negros o marrones. Y así ser aceptado por los demás. Pero tendrían que estar toda su vida con esas lentillas. Y sería injusto porque sus ojos seguirían siendo verdes, hagan lo que hagan. Por mucho que intenten disfrazarlo. Sus ojos no van a cambiar de color y además tienen todo el derecho del mundo a ello, ¿no? En el colegio no es que Cristina no recibe mucho apoyo por parte de muchas personas. Y esto nos habla de eso que os decía al comienzo, de esa incomprensión generalizada que nos recuerda un poco a Marioneta. Hemos visto más obras de Beatriz Berrocal y os aparecerá por ahí arriba una lista de reproducción por si queréis verlas, que nos hablan de cómo un personaje es abandonado por casi todos. Afortunadamente siempre hay un apoyo, siempre hay una profesora más sensible o una abuela u otros personajes, pero que ante una problemática todo el mundo se siente incómodo y quiere evitarlo. De hecho, en un momento dado hay un altercado en el colegio y el director ofrece que lo denuncie, pero cuando ya no lo hace, pues casi queda muy satisfecho y se olvida del tema por completo. Es decir, solo se ocupa en el plano legal. Entonces, esta obra es muy interesante por la reflexión que nos plantea en el sentido del reto que supone ser distinto. También lo hemos visto en otro libro de Berrocal que nos trataba precisamente directamente a través de poemas la cuestión de ser diferentes y ser aceptados. Y además plantea una cosa que es muy interesante y es cómo esa diferencia, además de que puede producir un rechazo, es que al propio sujeto le da inquietud. Es decir, Cristina se encuentra mal en su situación, pero teme mucho el cambio por la exposición que va a suponer. Es decir, en un sentido más amplio, ser distinto en todos los ámbitos o tomar una decisión implica abandonar algo. Y de ahí el título de que da una despedida porque el hacer público, el hacer ese cambio y que sea visible, no simplemente una sensación propia, va a conllevar, bueno, renunciar a un contexto en el que se ha vivido, renunciar a conservar lo que uno tiene, igual que los padres quieren conservar esa imagen de él como chico, aunque desde hace muchos años que ya no se siente de esa manera, Cristina. Entonces, por estas razones, este libro nos plantea un debate de manera muy honesta. Es decir, no toma un partido directo, sino que nos pone en la duda y nos lleva a que debemos reflexionar acerca de cómo se siente el otro y qué posibilidades tiene para llegar a acomodarse en el mundo.